Vamos a ver y escuchar a Marcelo Martín. Digo que cuando arrancábamos esta idea lo hacíamos desde la premisa de observar que había cosas que estaban bien hechas y que había cosas que había que mejorar. Nosotros estábamos convencidos en que se pueden mejorar sistemas de gestión en Unión y que para eso era necesario una actitud amplia, generosa, participativa, que nos permitiera un buen debate en el inicio, un diagnóstico importante y el aporte de los mejores hombres para los perfiles que creamos oportunos al desarrollarlo. Fuimos siguiendo ese camino durante casi cuatro meses. Bueno, en realidad si hoy venimos a anunciar que no vamos a participar de la contienda interna es porque realmente a estos objetivos que teníamos inicialmente no hemos podido arribar. Estuvimos charlas con el presidente, con gente con la que integramos comisión directiva, tuvimos charlas con las otras agrupaciones, intentamos por todos los medios plantar una idea y bueno, ella no se puede consolidar desde el punto de vista electoral y si estamos hablando de ser amplios, ser generosos, si estamos hablando de intentar por todos los medios hacer algo grande, armar una cuarta lista nos parece contradictorio y no es el mejor camino. Podemos estar equivocados pero después de largo debate llegamos a esa conclusión. La estratificación que significaría para Unión cuatro listas, al menos por lo que uno ve reflejado en el historial político de instituciones parecidas, es más cercana a un fracaso institucional que a la consolidación de un sistema. Entonces hemos resuelto no participar de esta contienda, esto no significa que nos vayamos de la vida política de Unión, todo lo contrario, nosotros vamos a conformar una agrupación que va a estar atenta a cada uno de los vaivenes que pase en nuestra institución, por supuesto que apoyaremos lo que está bien, intentaremos corregir lo que está mal, vamos a hacer una agrupación que va a ser seria, que va a ser responsable, tenemos gente que sabe estudiar los temas, tenemos gente que ha trabajado y trabaja mucho en fútbol amateur, tenemos gente que ha trabajado y trabaja mucho en marketing, algunos que nos ha tocado la responsabilidad de representar por algún tiempo en Unión en Buenos Aires, también conocemos esos espacios de discusión y de poder, nos ha tocado participar en el fútbol de Unión, vamos a hacer el diagnóstico apropiado, y solamente decir que acá no nos están separando candidaturas, esto lo planteábamos casi al inicio de las charlas, no era un problema de candidaturas, decíamos. Bueno, prueba palmaria de esto es que hoy nos estamos yendo no por discusiones de candidaturas, sino porque lo que en definitiva no hemos logrado consolidar es un modelo de gestión que cambia a Unión. Yo no creo que nadie quiere que a Unión le vaya mal, y menos al presidente, pero lo que pasa Matías es que una cosa es la voluntad, lo que quería hacer y otra son las conductas tendientes a revertir cosas. Yo no digo que Luis no quiera hacer esto, no sé, probablemente cuando diga vamos a hacer un foda, te miren y te digan, un foda te parece, un tablero de mando para saber, muchachos, en Unión no hay plan de obra, no hay plan de obra porque no hay plan estratégico, entonces vamos a los tumbos, tenemos un páramo en la playa de estacionamiento que es imposible ya, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no lo concesionamos? ¿Por qué no hacemos como hizo Lanús? Miremos los otros clubes, Lanús lo concesionó, Lanús tiene un predio fenomenal, los que van a las canchas lo ven, y con ese dinero armás un espacio de vestuarios que estamos cortos, ¿por qué estamos amontonados en una sede administrativa cuando podríamos con el IPI hacer un convenio para que se quede con esa parte y hacer como hizo Boca, que tiene debajo de sus tribunas una sede moderna que le permite funcionar perfectamente, hay espacios desaprovechados hasta ediliciamente en Unión, yo no soy el dueño la verdad, ni soy un maestro ciruela, ni cosa que se le parezca, tengo el maldito vicio de que me gusta mucho el fútbol y que quiero mucho a mi club, entonces a partir de ahí ando recorriendo y pespeando, creo que con el Panch y los muchachos en alguna oportunidad en la radio le decía para mi el modelo de Boca es un modelo de gestión fenomenal, que es de estos Coperder en el Bernabéu, pero eso no se arregla con dirigentes, ¿por qué un modelo de gestión fenomenal? por lo que es jerarquizado, por lo que vale la marca, nosotros no podemos ser Boca, nunca vamos a poder ser Boca, nosotros no le vamos a vender a Catara a Erranz una camiseta, pero si vamos a tratar de aprender lo que hace, porque cuando vos ves el plan estratégico de Boca, cuando vos ves el Foda que hace Boca, cuando vos ves cómo actúa el espacio de marketing de Boca, decís, che vamos a copiarle, porque algo nos va a quedar, entonces en todo este espacio de recorrer, de andar, de buscar, uno intenta sacar lo mejor, cuando digo, cambiemos la modalidad de contrataciones para que los jugadores no se nos vayan, voy a pagar dos sueldos, sí, vas a pagar los sueldos, pero vas a tener que plantear que el reconocimiento especial por trayectoria, por ahí sea semestral, y esté vinculado a la posibilidad de vender jugadores, entonces vos te vas a permitir estirar más los contratos, tener cláusulas de rescisión más altas, y no descapitalizarte, no lo estoy, digo, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque en realidad el problema se nos está presentando ahora, y por qué hay que cambiar ahora. Gracias. Gracias. Gracias.